El peso que tiene la participación de México en la próxima Copa Confederaciones es el mismo de siempre. El representar a la selección mexicana implica y tácitamente lleva un peso extra, porque se espera siempre de la selección buenos resultados. Entonces va a ser, reitero, una gran oportunidad de competir con las mejores selecciones, o una de las mejores selecciones del planeta, y es una oportunidad extraordinaria para el fútbol mexicano. Dentro del campo todavía tiene condiciones técnicas de un gran pasador. Fuera del campo, Rafael es un líder natural, y un líder que lidera, valga la redundancia, por el buen ejemplo que ha dado. Esperemos que a Rafael todavía le dé su condición atlética para jugar, por lo menos en este torneo, y ojalá lo pueda llevar hasta el Mundial. Ya es una decisión muy personal de él, pero su aporte dentro y fuera del campo es extraordinario. Un equipo dinámico, un equipo que busca el arco contrario, que siempre tiene la tendencia a manifestar un juego ofensivo, buenos en los defensores, son buenos en los duelos, buenos en el fútbol aéreo. Entonces va a ser un país y una selección que le va a contribuir al evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!